¿Cuándo le pones la habilidad de otra mascota a tu mascota favorita? ¿Qué? Dame mi pared. ¿Acaso me ves cara de pingüino? No, pero te equipe la habilidad, así que dame mi pared. Mi trabajo es mostrarte la ubicación de los honguitos. No cago paredes así que deja de joder. Perrin no seas grosero y dame mi pared. Lo siento. Aquí no hacemos eso. Perrin estamos campeando y tienes que darme paredes glulú. Eres un cagado, no te da vergüenza. Mejor me voy, manco. Mango por dos.